Un mensaje a la conciencia. Un momento de reflexión en la vida diaria. Escúchelo en la voz del hermano Pablo. El caso se presentaba muy difícil. Se trataba de una infección de origen desconocido que oprimía el corazón de la pequeña Allison de tres años de edad. Síntomas. Deshidratación intensa. Pulso imperceptible. Presión arterial bajísima y fiebre incontrolable. La niñita estaba en condición agónica. La doctora Elizabeth Contreras, pediatra del Hospital San José de Pontiac, Michigan, echó mano a toda su ciencia médica. Extrajo de toda su erudición y experiencia cuanto pudo para salvar a la criatura. Pero Allison no reaccionaba. Por fin el corazón de la pequeña se paró. Allison clínicamente murió. Uno de los cirujanos dijo, la niña ha muerto. A lo que la doctora contestó, Dios puede todavía intervenir. En ese momento la doctora Contreras echó mano a toda su fe. Dejando el quirófano y encerrándose sola en un cuartito contiguo, oró intensamente pidiendo a Dios la vida de Allison. Mientras oraba, hubo un toque a su puerta. La niña de repente había reaccionado. En pocas horas Allison estaba fuera de peligro. El comentario de la doctora Contreras fue, Dios hizo lo que yo ya no podía hacer. Amigo, hay momentos en la vida de los hombres, cuando toda esperanza se ha esfumado. Momentos en que todo parece derrumbarse. Momentos trágicos que solo Dios puede solucionar. Esa era la condición de la pequeña Allison. Pero siempre queda, mi querido amigo, siempre queda Dios. La ciencia positivista rechaza la intervención divina en asuntos humanos. El racionalista no da lugar a lo espiritual. Si algo va más allá de lo que es científicamente comprobable, él lo acepta. Él no lo acepta. La vida material ciega a los ojos del alma. Y el hombre moderno, enfatuado en sus opiniones, no ve a Dios. Pero amigo, Dios existe. El Espíritu de Dios actúa en todos los planes de la vida humana y la Biblia. Eterna palabra de Dios sigue siendo la base de fe y esperanza para el que cree en Dios de todo corazón. Por eso, hay ciertamente situaciones que no comprendemos. Dolores, angustias, que temporalmente nos roban la fe. Pero amigo, Cristo vive. Vive en el poder de una vida indisoluble. Y puede actuar en las aflicciones de los que lo buscan. Dios está siempre dispuesto a responder al clamor del que con sinceridad clama a él. Solo espera que digamos, Señor, ayúdame. Amigo, que esta sea la palabra suya. Que de lo profundo de su corazón y de lo profundo de su agonía, salga ese clamor sincero y con fe. Señor, Señor, por favor, ayúdame. Si desea este mensaje por escrito, puede escribirnos a la Asociación Hermano Pablo, Box 100, Costa Mesa, California, 92628, y pedírnoslo según la fecha de hoy. O puede obtenerlo vía internet en nuestro sitio en la red llamado conciencia.net. En ese sitio, puede leer, imprimir, escuchar y ver en video todos los mensajes a la conciencia desde marzo del 2004 hasta hoy.